Buenos días amigos televidentes, estamos de regreso en revista Café León TV, me siento bien acompañado con el licenciado Toruño. Toruño es especialista en temas contables de esta ciudad de León. Al ahorro, ¿qué significa eso? Yo invito a todos los asalariados, a los pequeños dueños de negocios, de que lo primero que tienen que hacer es cuando tengan ese efectivo, es tomar ese 10%, un 15% de ese salario y ahorrarlo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando el asalariado le hacen el pago de su quincena, lo que hace es pagar, comprar, gastar y si sobra dinero, eso es lo que ahorra. Entonces estamos enfrentándonos a una situación de que si sobra, voy a ahorrar. Totalmente lo contrario. Y hay otros sistemas que dicen, bueno, ¿cómo yo voy a ahorrar si yo gano un salario como comúnmente utilizamos los nicaragüenses? De miseria. No ajustamos ni transicar a para un par de zapatos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo yo voy a seguir ahorrando? ¿Cómo yo voy a utilizar esa imagen que miramos en pantalla para ahorrar ese Córdoba si no me ajusta? ¿Qué pasa eso? ¿Hay falta de educación financiera? Sí, pues precisamente eso que acabo de mencionar es un muy buen punto. En la mayoría de los casos, si son los salarios, son bastante raquíticos. Es la realidad. La realidad es que es el contexto de esta vivienda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Veamos siempre la parte financiera. ¿Qué hago yo para obtener un segundo ingreso? ¿Qué hago yo para obtener un tercer ingreso? Es decir, si solamente estoy obteniendo un ingreso trabajando de lunes a viernes, ¿qué hago sábado y domingo? ¿Qué actúo, qué acción hago yo para poder generar un segundo o un tercer ingreso que me agregue, un valor agregado en este caso al salario que estoy recibiendo de manera mensual para poder tener más disponibilidad? Entonces yo quisiera citar lo siguiente, ¿verdad? Yo soy católico y Timoteo 6.10 dice, porque la raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe. Eso es lo que dice la Biblia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero entonces rebobinémonos un poco y pensemos lo siguiente. Si es cierto lo que dice la Biblia, no estamos refutando, sino que pensemos de una manera diferente. No tener dinero es la raíz de todos los males. Interesante porque realmente algunos tienen dinero y otros lamentablemente no. Porque de repente algunos que quisieron ir a vacacionar a San Juan del Sur, ¿verdad? Ahorita se ya quiero que sean las 5.10 a las 5. Ya están yendo al baño porque ya se están alistando para ir. Para irse. ¿Verdad? Pero entonces regresemos un poco a la situación que le he mencionado, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para generar un segundo o un tercer ingreso? ¿Qué estamos haciendo nosotros para generar un ingreso pasivo? Que es parte productiva. Estamos utilizando aparte del salario que nosotros estamos recibiendo en el trabajo que tenemos actual. Y por esa razón es muy importante que usted, amigo televidente, se informe con estos temas que estamos abordando. Y el licenciado Turiño está abordando temas de suma importancia en un proceso que acaba de pasar una Semana Santa. Hubo un gasto económico que usted tal vez no lo esperaba. Y cómo tratar de resolver y tratar de no tener dinero a futuro. Porque recordemos que es lo que queremos tener dinero para poder sustentar a nuestra familia. Licenciado, ¿cómo mire usted el comportamiento? ¿La población lonesa tiene que educarse o no esté educada? En realidad lo que ocurre es que hay ausencia de educación financiera. Y para eso voy a mencionar lo siguiente. Existe una diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es temporal y la pobreza es eterna. ¿Qué significa eso? Que estar en bancarrota significa que es un estado temporal. Yo hoy puedo estar mal, pero si yo actúo, si yo invierto en conocimiento, si yo estoy en educación continua, significa que yo me estoy alimentando de conocimiento y posteriormente, en mi caso particular, yo puedo asesorar empresas. Yo puedo asesorar un cliente, ese cliente me va a recomendar con el segundo cliente, ese cliente me va a recomendar con el tercer cliente y así funciona el mercado de redes. ¿Verdad? ¿Y qué significa un mercado de redes? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que la bancarrota es temporal, pero si yo invierto en ocasión financiera, si yo invierto en ocasión continua y además de eso estoy facilitando información al público que le sirva, que le sea de provecho, estoy seguro que clientes van a venir solitos a mi persona. Claro, porque hay un tráfico de información, de comunicación, tanto que lo están recomendando para poder la gente que lo conozca y eso muchas veces, ese método es lo que necesita también la población leonesa, ese método necesita el emprendedor, ese método necesita el comerciante, el comerciante ni leonesa, se tiene que modernizar, se tiene que digitalizar. Estamos en una era tecnológica, la era tecnológica ha llegado y el celular no solamente se utiliza para tomar fotos de selfie, para andar en la playa, para estar mostrando en las redes sociales. Yo creo que el celular es una herramienta que también se puede utilizar para crear oportunidades en ese negocio que la persona está emprendiendo en la actualidad y sobre todo la educación financiera, que es algo de suma importancia, que no solamente la población lo necesita, también los jóvenes. ¿Qué importancia tiene que un joven tenga una educación financiera para el futuro? Sí, de hecho, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, él menciona que un abogado o un médico puede ser académicamente muy preparado, pero ¿qué pasa con la salud financiera de este profesional? Si nunca ha sabido interpretar correctamente un estado financiero, no sabe cómo se generan los intereses de una cuenta bancaria, no sabe cómo generar ingresos pasivos. Entonces, por muy académicamente preparado que se encuentran profesional, siempre debe estar de la mano con la educación financiera. Eso que he mencionado ustedes, los estudiantes que reciben una venta, si lo administran o no lo administran correctamente, eso también va acorde a la mentalidad del estudiante, ¿verdad? Porque normalmente el dinero es dado con el objetivo de poder cubrir gastos necesarios de alimentación, fotocopias, todo relacionado a la parte educativa, ¿verdad? Pero no para andar en zona rosa. Correcto, lamentablemente esa parte queríamos tocar. Muchas veces ese 100% de beca no es utilizado, no es llevado a la parte que usted estaba diciendo muy importante, que es la parte educativa, tanto para folleto, para su formación, es utilizado para otro tipo de escenario, otro escenario que realmente son las condiciones, diversión, zona rosa, lógicamente son jóvenes y tienen derecho a disfrutar, pero yo creo que la educación financiera tiene que existir y en este proceso que está pasando en el mundo, en el proceso inflacionario, que no solamente en Nicaragua, a nivel mundial, entonces eso es algo que se tiene que tratar de evitar. ¡Gracias!